Pero en este caso estamos comunicados con la abogada, especialista en derechos humanos, militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en La Plata, y parte de una cantidad que ya no recuerdo, porque son muchísimos juicios por crimen de deshumanidad, desde aquel primero contra el Chocolates en el año 2006, me refiero a la abogada, la doctora Guadalupe Godoy. Lupe, para nosotros, a quien saludamos, Olivia Rebursén, junto a José Ernesto Schulman, te saludamos Lupe. Muy buenas tardes en este día complejo para las democracias en la región. ¿Cómo te hagas? Llegué recién un poco angustiada con estas noticias. Es muy conmovedor, ¿no? Las imágenes, todo. Bueno, se me ocurre preguntarte, ¿qué convergencia notás entre el proceso de golpe de Estado, bueno, el golpe de Estado en desarrollo en Bolivia y el plan de Millet y las políticas negacionistas, de odio, explotadoras, ¿no? Son como las distintas maneras en las cuales las derechas avanzan, y si no pueden de una manera intentan de otra, ¿no? Primero intentan por el consenso, ese consenso que por ahí pueden generar, es tan efímero, porque es un consenso basado en la mentira, en la desesperanza, en la generación del odio también, y bueno, esos son efímeros, endebles, y entonces si no se puede de una manera, se puede de la otra. También es un aviso, digo, a muchos que por ahí no están queriendo todavía definir lo que nosotros estamos viviendo. No sé si es palabra de fascismo, si es otra. Lo mismo se preguntó Victoria, exactamente lo mismo. Pero eso, ¿no? Como que muchos te dicen, bueno, son las reglas, no, no son las reglas del juego democrático. A menos de que por ahí también nos desafía a nosotros y a nosotras a que tantos años hemos tolerado que el límite de lo posible, de lo que podemos desear, son estas democracias condicionadas, limitadas. Yo arranqué el día dando clases y mirando un ratito del inicio del juicio, o sea, dentro de la clase, porque, bueno, la universidad estaba hoy en jornada de lucha, entonces la jornada de lucha fue dar clases, pero elegí darla con el video del juicio contra quien intentó el magnicidio, contra Cristina. Y es muy potente ver la imagen de una persona que dice, yo quise matarla, y ella, hablando de su pareja, lo que quería era contemplarlo. Bueno, esta certeza de que los discursos de odio se inscriben después en los cuerpos, se inscriben en una materialidad que es los cuerpos, de aquellos que son odiados y odiadas. No sé, tengo como toda esa mezcla, y en el medio me llegó un comunicado de la CET Autónoma que cuenta que hoy se allanó el local del MTL en Capital y 30 locales más. Entiendo que tiene que ver con... Lo vi hace un ratito, la verdad que no alcancé a leerlo bien, pero entiendo que tiene que ver justamente con esta... Esta, a ver, la CTA repudia los allanamientos a la organización territorial MTL, por orden del juez dijo, hace unas horas allanaron el local administrativo del complejo de vivienda de Parque Patricio, el domicilio particular de Carmen Cirano, histórica referente del MTL. Bueno, seguramente alguna cuestión que tiene que ver con este mecanismo de difamación de las organizaciones... La persecución a los movimientos sociales, es evidente. En ese marco, Lupe, mañana estamos a las vísperas de lo que seguramente será una nueva movilización más, en virtud de los hechos de Bolivia, que será una nueva movilización popular para intentar resistir, o por lo menos repudiar lo que es el tratamiento de la llamada ley base, que no es otra cosa que la ley de la miseria planificada, la ley del saqueo, la ley de la negación de muchísimos derechos, pero que además en las últimas oportunidades ha significado niveles de represión realmente brutales. Un informe reciente de la Comisión Provincial de la Memoria habla de 638 heridos, además de los 35 detenidos, de los cuales 5 siguen presos en las últimas circunstancias de hace un par de jueves... de un par de miércoles, perdón. Como abogada de derechos humanos, ¿cómo analiza uno esto? Digamos que hay una nueva marcha, que seguramente será una nueva represión. ¿Cómo construir redes, niveles de solidaridad que nos permitan enfrentar esto? Lo primero que quiero compartir es una preocupación que estuvimos viendo entre compañeros, que es, escuché muchas remisiones directas a la dictadura con quienes fueron detenidos y detenidas. Y es llamativo cómo en la construcción de memoria popular no quedaron justamente los momentos más álgidos de lo que se llamó la criminalización de la protesta, que fue la lucha contra el anterior ciclo neoliberal de los 90. ¿Te puedo leer algo? Hoy es 26 de junio, es decir, que hoy se están cumpliendo 22 años de lo que se llamó la masacre de Puente Pueyrredón, el asesinato de Maximiliano Costec y Dario Santillán, con todo el resto de represión, digamos, su punto más brutal fue el asesinato de esos dos militantes, pero con cientos de heridos. Y ahí, tratando de comprender ese olvido, digamos, esa remisión directa a la dictadura, lo que aparece es que justamente en ese momento, en los 90, quienes fueron criminalizados en general fueron los desocupados, el movimiento piquetero, los excluidos, y algunos dirigentes populares que venían de una tradición combativa en la cual, bueno, la prisión, que tampoco llegó a serlo, pero sí, en algunos casos sí, o la judicialización, era parte de la lucha popular. Hoy, en cambio, está claro que las detenciones que hubo apuntaron fundamentalmente a sectores medios, no me extraña tampoco que hayan sido varios estudiantes universitarios, porque fue claramente las detenciones apuntadas a un disciplinamiento a esos sectores que asomaron ahí a la lucha. Entonces, lo primero es eso, es pensar que claramente acá no importaba lo que hiciera el movimiento popular, si se quedó, si no se quedó, si se movió o no se movió, si tiró una piedra o no, sino que lo importante era ese disciplinamiento, porque tienen perfectamente en claro que los ajustes entran así, a los palos. Y que va de la mano, además, con un montón de herramientas que están construyendo y que nos están pasando desapercibidas. A mí no, pero por el entrenamiento que nos da la militancia, en la cual siempre hay que mirar el boletín oficial. Y entonces ahí se puede ver, por ejemplo, como durante todo este tiempo el Ministerio de Seguridad está sacando resoluciones que tienen que ver con ampliar el territorio en el cual pueden desplegar la fuerza, ampliar la construcción del enemigo. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo modificar una resolución que costó mucho, por lo menos a mí me costó mucho entender al alcance hasta que vi que lo que significaba era que es el poder ejecutivo el que tiene ahora la capacidad de calificar a una organización o a una persona como terrorista. Y dos días después de esa resolución, Milay dijo esto de golpistas y terroristas y pocos días después aparecen estas detenciones con un poder judicial. Bueno, encontraron en Néstor Nelly, digamos, la vía para canalizarlo y encontraron también en Servino de Cubría, porque la familia judicial será familia pero no es tonta, ¿no? Encontraron un límite que fue, bueno, hasta acá, hasta acá. La judicialización, por ahora, pareciera tener los mismos elementos que los 90, ¿no? Un poco, dejamos a algunos en prisión, dejamos a algunos que implica también un desgaste militante, digo, toda la energía que eso implica, por ahora. Digo por ahora porque yo no creo que esto sea el límite de nada. O sea, lo mismo que vos me preguntabas, y perdón que me dispersé, pero en términos de memoria, no vimos todavía todo lo que va a desplegar Milay. O sea, no vimos todavía la teoría de los dos demonios en acción judicial, que seguramente va a venir ahora. Ya avisaron hoy, justamente, que Larragure estaba muy contento porque se va a hacer un homenaje el 2 de julio con los caídos en el comedor de superintendencia por la bomba, ¿no? Que hay que decir, superintendencia. Fue uno de los centros clandestinos más brutales que... Exacto, era el lugar desde donde salían las órdenes, además, en un momento. Bueno, y eso seguramente va a ir de la mano con decisiones judiciales. O sea, no hemos visto todo. Eso es la primera reflexión. Lupe, te corro a penitas una cosa. Recién lo empezabas a decir, pero me parece importante, dada tu experiencia en los juicios por crímenes de la humanidad, que tiene que ver, bueno, cuando llegó mi ley al gobierno y hay un mecanismo que algunos decíamos que se venía ralentizando, que es el tema de los juicios, que se hacían juicios tal vez más fragmentados, porque también el grueso ya se ha juzgado, pero debemos decir, y con muchas más dificultades, vemos, bueno, desde el desmantelamiento del espacio de derechos humanos del Ministerio de Defensa, que había sido muy útil, al desmantelamiento de los espacios que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Digamos, ¿qué puede esperar uno de los juicios por crímenes de la humanidad que aún siguen vigentes, los que siguen vigentes, en el futuro próximo, de la mano de mi ley y Villaruel, el tándem mi ley y Villaruel? Lo primero es pensar que nosotros los juicios los encaramos como parte de una batalla, una disputa de sentido en torno a lo que significó la dictadura, pensando en el presente, ¿no? Pensando en las consecuencias del presente. Digo, no es casual, la liga, bueno, José puede contar mucho mejor que yo eso, el eje de responsabilidad empresarial lo pensamos en ese sentido, en pensar en un genocidio y las consecuencias de ese genocidio. Entonces, ahí voy a partir en realidad de una autocrítica del movimiento popular respecto de, ¿podemos sostener 20 años un proceso histórico abierto? No digo terminar los juicios, pero sí el cierre simbólico en términos de consolidar un corpus, ¿no? Tal vez los esfuerzos no tendrían que haber estado centrados en que efectivamente la corte dejara firme un montón de causas que al día de hoy siguen abiertas, y cerrar, digamos, algo que después el movimiento popular no estuvo en condiciones de sostener. Incluso fue una discusión dentro de los propios organismos, digo, ¿pueden los organismos tener toda su energía puesta ahí? ¿No? Yo me quedé, soy ya parte del decorado, pero me quedé en el entendimiento de que esa disputa de sentido continuaba hasta que no la saldáramos. Y ahí me parece, digo, en la autocrítica nos faltó ese cierre. No sé si está... Sí, sí, está totalmente contestado y creo que es un debate más interesante. Y entonces ahora, ¿qué pasa? También tenemos que evaluar en la debilidad en que nos agarra una ofensiva como esta, ¿no? Porque, mientras tanto, esa derecha se fue fortaleciendo. Primero en el olvido de esa... en la dificultad que hay hoy. Hoy no hay madres, hoy los sobrevivientes son cada vez menos. Hoy de esa transmisión directa cuesta mucho más. Y además tuvimos en el medio, digamos, una memoria estatal que tiene las ventajas de ser estatal, ¿no? De muchas ventajas, pero que también contribuyó al debilitamiento de que esas memorias estuvieran en el campo popular. Entonces hoy no está más esa memoria estatal y el campo popular está muy debilitado por el paso del tiempo, porque esas figuras tan trascendentes no están más, pero también porque hubo, digamos, un depósito de confianza de esa idea de irreversible, ¿no? Que muchas veces discutíamos, porque quienes sabemos que todo está en disputa mientras haya lucha de clases, bueno. Esas cosas. Nos agarra debilitados, pero también ahí, digo para ser optimistas en algo, construimos, construimos mucho, y entonces hoy no es el 84. Hoy eso que construimos en los juicios está, y entonces ya es un estatus de verdad, no es la opinión de uno contra otro, ¿no? Hay una construcción de verdad que fuimos generando desde ese lugar. Hay una construcción donde también a mi ley no lo votó quien es negacionista. Están las otras ausencias de la democracia en ese éxito electoral que tuvo mi ley. No está el negacionismo en juego, por lo menos yo no lo veo desde ese lugar. Y por otro lado, también, los aportes del movimiento de derechos humanos también están otras tradiciones, ¿no? No me asusta que sea parte de la disputa. Sí creo que el espacio judicial hoy no es el indicado para dar esa disputa. Y lo digo arrancando otro juicio mañana. ¿Cuál es? Bueno, ese es otro problema, ¿no? Tanto la Fiscalía como la Subsecretaría de Derechos Humanos decidieron nombrarlo Comisaría Quinta, pero nosotros ya hicimos ese juicio en el 2012 dentro de lo que fue el circuito CAMS. Hoy en realidad sería una residual. Y es un problema cómo se nombra, porque el cómo se nombra es da la impresión de que no lo hicimos. Y es incluso una negación de nuestros propios triunfos. Ese juicio fue el primero que tuvo responsables civiles como Smart, Payen, que se nos murió en el camino, donde por primera vez se dijeron muchas cosas, se reconocieron un montón. Y entonces también hay como una negación del propio proceso, ¿no? Es algo que, digo también en tren de ver estas cuestiones, que muchas veces hay cosas que no son tanto fortalezas de la derecha, sino debilidades que hemos construido en los momentos donde mejor estábamos para construir fortalezas. Y me estaba acordando que hay un dirigente político ruso del siglo pasado que decía que lo que en el plano teórico pueden ser diferencias milimétricas, cuando se despliegan en la política pueden llegar a ser diferencias kilométricas, ¿no? Y creo que acaso nosotros, que hemos por supuesto pecado de muchas cosas en el proceso de memoria, verdad y justicia, hubo algo que debimos haber hecho más, que es dejar en claro que nuestro proyecto de establecer justicia para el caso de genocidio en la Argentina no era el que finalmente se impuso. No era nuestra idea de buscar hasta el infinito los responsables últimos del genocidio, sino al revés, de buscar los responsables primeros del genocidio y que eso fue desechado, ¿no? Y que había otra manera, no era la única manera de encarar estos juicios. Y pienso mientras te escucho y quiero reconocer al aire que el planteo de Guadalupe de encontrar un momento de cierre simbólico, conceptual, lo viene haciendo desde hace algunos años y... 2014 fue la primera vez que lo expresé. Del modo que corresponde, ¿no? O sea, en la liga, en las instituciones. El haber extendido la búsqueda de victimarios y de ampliar el campo de las víctimas correctamente incidió en que creciera una percepción de que esta es una cuestión individual. Y la derecha aprovechó de una manera brillante una política de reparación económica que debía haber sido parte de una política mucho más amplia. Yo, al menos, siempre dije que me gustaban mucho más las escuelas y los barcos que la reparación económica. O sea, que se recuperara a los compañeros, como hay al menos tres escuelas, Floral Avellaneda, una escuela Alicia López. Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera decenas y decenas, ¿no? Pero creo que la derecha logró un gran triunfo en lograr que lo que fue el acto de desprendimiento personal más grande de la historia argentina, que es la entrega de una generación entera a una causa popular, terminara siendo vista por una parte, coincido que es minoritaria, pero nada menos que como una cuestión de ambición personal, de dinero, de búsqueda de materialidades, ¿no? Entonces, creo que en los momentos de debilidad, el juicio ahora, ellos también van a ir en busca de un recuperar o reescribir una vez más la historia reciente, ¿no? Y se me pasaba por la cabeza la palabra terrorista, ¿no? Bueno, del 76 al 83, terroristas éramos todos los militantes populares. Más o menos por el 2010, pongámosle, habíamos logrado que terroristas eran los genocidas, ¿no? Y hoy de vuelta, como explicabas, hay un registro de organizaciones terroristas y el gobierno nada menos que acusa de terroristas a militantes populares que van a reclamar contra una ley que liquida derechos como pocas veces se vio, ¿no? Entonces, creo que es un momento de gran desafío y posiblemente de decir las cosas como las pensamos a fondo, ¿no? Este tipo de proceso no es el que habíamos imaginado y lo que seguimos queriendo es que se condene por genocidio en la acepción sociológica del concepto de que es aquella práctica que se encamina a destruir un grupo nacional para reorganizarlo. Pero bueno, exactamente el resultado del genocidio es mi ley. No es que cayó del cielo o simplemente de los celulares como algunos pretenden, ¿no? Lupe, Guadalupe Godoy, abogada, miembro de la Ley Argentina por los Derechos Humanos, participó, participa y participa desde mañana también en un nuevo juicio por el crimen de deshumanidad. Muchísimas gracias por esta conversación con el programa, ha sido muy amable y seguramente te estaremos llamando nuevamente para seguir hablando de estos temas. Y por los 2006, 24, 18 años de juicios, 18 años. De antes porque yo estrené mi título en el juicio por la verdad en Mar del Plata. En Mar del Plata, recuerdo perfectamente. 24 años. Guadalupe Godoy de la Comisión de Memoria Mar del Plata y luego de la Liga de la Plata. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes.